Comienza 5 funis contra 5 reinas Vale, aquí lo veis, yo me voy a comer ¿Cómo que se tienen que ir a comer? Nos vemos chicos ¿Cómo que se tienen que ir a comer? Ya me decís que tal luego ¿Cómo que se tienen que ir a comer? 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 Ahí está En verdad, en verdad estaba pidiendo la comida ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Cuchillos! Ronda de cuchillos, primera rondita de cuchillos Vale, jugadores a Highlighter Jugadores a Highlighter Coliquini, porque nunca ha jugado y es Main Reina O sea que si queda último le funamos ¿A dónde van? Qué cerdos, qué cerdos Qué cerdos, qué cerdada ¿Qué es esta, tío? ¿Qué cerdada es esta, tío? ¿Qué están haciendo? Cerdada, tío ¿Qué cerdos, tío? ¿Qué cerdos, tío? ¿Qué cerdos, tío? ¿Pero son todos unos cerdos, tío? Todos unos cerdos Ahí, pegaros ahí Pa, 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 pa Ahí, da Da, ostia, qué poco épico, tío Son los cuchillos Parece que se estén dando con un abre cartas, tío O sea, literal Eso que hay hachas y todo, involucradas, ¿eh? De locos, de locos, de locos, de locos De locos, cosito Cosito, huye Hijo de puta ¡Pero qué cerdada, tío! Ahora sí Ahora sí que da comienzo Cinco reinas versus cinco Phoenix, chavales Ya sabéis, tienen dos equipos retos En el caso de ambos equipos es Utilizar todas sus flashes y entrar al site En una de las rondas Y utilizar todas las ultis y entrar al site En otra de las rondas Luego, rondas específicas de cada equipo Los Phoenix tienen Que hacer un pasillo de muros En una de las rondas y entrar al site Y las reinas tienen que jugar con Odin Todas, una ronda Utilizando su definitiva también Pon tu cámara más a la derecha Bueno, de momento parece una partida bastante coordinada ¿No? Están aquí los changos Reuniditos, intentando entrar al site Rakizax, que se está buscando a los gallumbos Que encuentra a tres personas Están entrando los... ¡Uh! ¡Que van a entrar! Que no le tienen miedo a nada los Phoenix Hostia, están usando todo, eh Están usando todo En la ronda de pipas no se puede usar nada Me estoy prendiendo todas las kits A ver... Vale, esa no me la pierdo Esa no me la pierdo Esa no me la pierdo Esa tampoco me la pierdo Esa tampoco me la pierdo A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver Vale A Jean Poe, me he perdido tu 4k No pasa nada, Jean Poe No se ve el nombre de quien observas Pero me cago en el... ¡Aaaaaaaaaaaa! Bueno, una buena primera ronda En la cual me voy a ir de un bonito 4k De nuestros queridos amigos Phoenix Pero no pasa nada Porque yo estoy esperando mi globo Mi comida Mi... Mi almuerzo ¡Ajó! A ver. Espera, 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 espera. Qué mierda que haya sido en esta ronda, tío. Pero bueno. Sin más. Sin más, sin más. En fin. Creo que les voy a obligar a repetirlo, que lo sepas. Yo les obligaré a repetirlo. Más suena en el chat si les obligamos a repetirlo. ¿Vale? Era Coliquini nada más. Coliquini que se está pudiendo curar. Es bastante ilegal la curita que está utilizando, la verdad. Está haciendo 50 de vida. Y yo creo que todo el equipo de los Phoenix cree que está a menos vida. Vale, perfecto. Lástima, Coliquini, tío. Lástima, Coliquini. Vale, Phoenix. Phoenix. Dime, dime. Tenéis que repetir la del pasillo. No jodas. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Tenéis que repetir. Sí, encima que nos hemos quemado todos. Bueno, pero habéis ganado la ronda, ¿no? Eso que cuento. Pero nos quitamos vida entre nosotros. Pero eso tenéis que hacer el pasillo perfecto. ¡Ah! ¡Que tiene que ser muy bien! Claro, claro. Vale, vale. Claro, claro. Por larga. Por larga de B. La verdad es que alguien lo ha tirado en medio, ¿eh? Por larga de B. Por larga de B. Hostia, hostia. No me compré un muro. No me compré un muro. No, polla, no cuenta. Hace un pasillito, que os faltan muros. No cuenta, no cuenta. No ha salido, que lo sepáis que no ha salido. Tiene que ser todo a la banda. No cuenta, ¿eh? No cuenta esto. No cuenta esto. ¡Uh! ¡Ojo! ¿Skyman? ¡Tío, qué chetadas! Es que... ¡Ah! Tío, hombre. Star, si nos escuchas, por favor, no nos hagas repetirlo. Hay que repetirlo, hay que repetirlo. Tiene que ser todo a la vez. Claro, claro. Es que si... Si no, no ha comprado muro, tío. Que lo he escuchado. Ha dicho, hostia, que no he comprado muro. O sea, si se hubiese callado, a lo mejor habría colado. Pero no ha colado, tío. Vale, vamos a hacer una cosa. Mira, primer muro tapando esto. Segundo muro tapando esto. Yo en el reto no compraría. Yo en el reto no compraría. Vale, pues lo hacemos luego. Vale. No, tío. Joder, lo hemos hecho tarde, tío. Tío, aquí hay un arma. En... Cámpara. Cuidado la espalda, eh. ¡Siga, tío! Vaya, Stroll. ¡Dios, tío! Ahora, chavales, ahora hacemos el reto, ¿vale? Ahora sí que lo hacemos. ¿Eh? Pero... ¿Qué mierda de muro es ese? Es que... Es que es imposible. Me vale, me vale, me vale. Me vale, me vale, me vale. Se están cerrando por detrás y no se lo están esperando, chaval. Uno en la espalda. Uno nada más. No, 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 no. Las ultis no. Que hay que usarlas todos juntos. Dos detrás. ¿Quién tiene la bomba? Ahora tengo yo planto, ¿eh? Para CT. De locos, tú. Mira, me ha valido la ronda, ¿vale? Los pasillos. Vale. ¡Oh, menos mal! Me ha valido, me ha valido, me ha valido, tío. Me ha valido nada más, tío. Marecitos, tío. Qué... Qué despropósito, tío. Además, hay estrés. Yo escucho estrés. Escucho estrés. Es verdad, una, una, una y tienen todo suelte, ¿eh? Ojo. ¡Ojo! Tienen todo suelte, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! Con Odin. Con Odin todos. Ay, mi madre. ¡Eh! 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 Si en verdad les he hecho un favor poniéndoles el reto. Si en verdad les he hecho un favor poniéndoles el reto. ¡Qué exterminio, chaval! Y se van, y se van, tío. Claro, y se van. Y se van, y se van. Claro, claro, claro. ¡Mistery! ¡Mistery! ¡Bueno, me parece su loco! Cronus, bienvenido, tío. A la clase de la Mystery. Está aún a llegar a los 100. A las 100 subs regaladas, tío. Hostia, de locos. ¡Ojo! ¡Qué grabín! La Odin no es ni medio normal, tío. La Odin no es ni medio normal, tío. Ya no más Odin. No les dejes. No, no, no. Hay que... Ellos pueden llevar las armas que quieran. Ahora bien. Se han quedado... Se han quedado con la Odin. Peligro, eh. A ver, ¿tienen ulti? No. Es que he utilizado una ulti. ¿What? Ah, lol. Vale, ahora se han separado. Han hecho una pequeña estandarcita. Una pequeña estandarcita, por así decirlo. Ah, la 101. Ya está. Se jodió. Se jodió. Muchas gracias, Mystery, tío. Por eso soy un loco. Y muchas gracias a él por eso. 100 bitastos, cabrón. Para, bienvenido, eh. Dale las gracias. Vale, está entrando al side. Todos tranquilitos. Mi madre, chaval. Imagínate. Uf. Si se llega a pulsar la E ahí, tío. La tenía, tío. Si llega a pulsar la E ahí, tío. Va, situación de 3 para 2. Grande cura curta, tío. Muchísimas, muchísimas gracias por este sub de regalo, brother. Y no es, dale a las gracias, eh. Muchas gracias. Vale, está otro por el portal. Ah, está muertísimo. Está muertísimo. Gole. Está muertísimo. Está muertísimo. Está muertísimo. Está muertísimo. De momento, 3-4 en el marcador. Y nuestros queridos amigos, los Funics, tío. No saben lo que proponen las rengas, mejor dicho. Si no viene nadie. No piqueamos, no piqueamos. Va, no pasa limpio. Buena. Operator muerto. ¿Roto o no? Puede ser que estén rotando, eh. Flash aquí, escucha a Flash. Lo roto yo para ver. ¿Muros? Oh, se van todos, eh. Me quedo lámparas. Vale, uno lámparas. Vale, voy para... Tío, tiene que ser súper complicado. Están en los Funics, porque claro, tiras el molo y luego dices, o sea, es un molo, soy un Funics. Me come en corta, eh. Y lo cruzas igualmente, ¿sabes? Y corta. El movimiento de Miguel es bueno, eh. Es bueno, es bueno. Chaval. ¿Tienes baños? Hay gente, hay gente en baños. Mira, es que Funics es Dios. Pero es que cinco Funics, chaval. Es que cinco Funics es un puto meme, tío. Comi corta, comi corta. A 26 ha quedado a Jan Poe. Vale, toma por culo. Dos, 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 dos. Dos aquí. Vale. Bien. Ojito con Manu, que tiene la posición ganada. Es facilita para Manu. Debería ser sencillita. Retrocede para Manu. ¿Tiene que quedar corta? Lámparas uno o lámparas ya. Lámparas ya. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Bueno. ¡Qué grande Manu, tío! ¡Qué grande Manu, tío! Sí. Para usar las ultis ahora seguramente. Hacemos una cosa. La tiramos por aquí. Dos que se queden más atrás. Si puede, que vaya a plantar. Yo me quedo protegiendo espalda. Que voy con Shepard. Venga, va. Una, dos, tres. Dos, uno, ya. ¡Tres, dos, tres! ¡You're dead! ¡You're dead! ¡Dios de puta! ¡Dios de puta! ¡Qué cerdos! ¡Sois todos los cerdos! ¡Sois todos los cerdos, tío! ¡Qué cerdos, tío! Ya, pero porque se habrán ido para atrás, tío. ¡Qué cerdos, tío! ¡Otra más! ¡Lámparas, lámparas, lámparas! ¡Qué cerdos, tío! ¡Qué cerdos, tío! ¡Qué cerdacos, tío! ¡Qué pedazo de cerdos, tío! ¿Qué ha sido el reto de la clase? No, lo hemos hecho, no. ¿El de la clase? Ah, verdad. De la clase sí lo hicimos, sí lo hicimos. Es que es muy chungo, chaval. Bueno, ronda de tranquilidad, ronda de tranquilidad. No seas, cabrón. No, cabrón, han sido las reinas. No os preocupéis. Cada cerdos llega Susan Martin. ¡Ojo! ¡MIGUEL! ¡La E, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel, dónde te sentaste, Miguel! ¡Uf! ¡Ojo, vaya, pues! ¡Es buena, eh! Me gustan las reinas, tío. Juegan bien, tío. Juegan bien, juegan bien las reinas, tío. La tiene en la posición de Elbo. Está bastante bien. Mira, le llega a dar eso y lo que me faltaba por ver en el Valorant ya, tío. Le llega a dar eso y lo que me faltaba por ver en el puta Valorant, tío. En el puta Valorant, he dicho. Uf, comidita, ¿eh? Comidita, ¿eh? ¿Le quedan más flashes? No. Y a nuestro querido amigo Wacho... Hostia, a Wacho le quedan... ¡Ay, Wacho! ¡Ay, Wacho! Si fuera ayer tendría otro tiro. Ya te digo, ¿eh? El desedito para atrás y venga. ¡Ojo, eh! Ahora, si va a la parte de las reinas, en la zona de la área... Hay dos en B, hay dos en B por larga, hay dos en B por larga. Qué buena, ¿vale? Tenemos hookah, tenemos hookah. Es que ese es un... ¡Eh, pero el pusillo no! Joder. ¡Aaah! Esto en los 10 se ve muy fácil, pero esto es más chungo de lo que parece. ¡Aaah! Qué locura, qué locura, qué locura. ¡Qué vaca! Atento a lo que ha dicho uno de ellos, ¿eh? En los 10 se ve muy fácil, pero esto es más chungo de lo que parece. ¡Bien, bien! ¡Medicina! ¡Medicina! Para los que dicen que es fácil, que hay menudo es malo en los otros, que no sé qué. ¡Medicina! O sea, está comiendo por detrás Miguel, ¿eh? Hijos de puta, ¿eh? No se van a mover. No, no, no se van a mover. ¿Cómo te aguantan, chaval? ¿Cómo te aguantan? ¡Madre mía, tío! ¿Cómo te aguantan? Es que no se han movido ni un milímetro, tío. ¿Cómo te aguantan? ¡No tengo ulti! ¡Ojo! Voy yo también con ulti, ¿eh? ¡No! Hostia, que tienen todas las ultis las reinas. ¡Hay operador! ¡Full flashes! ¡Full flashes, eh! ¡Full flashes! ¡Ovidad las flashes! ¡Que no vea! ¡Cerro, no veas! ¡Oh, qué gusto! ¿Has hecho de nuevo? ¡Un torno! ¡Chaval! ¡Ojo! ¡Guau! Es que el operador... ¡Joder! El operador es ilegal, tío. ¡Eh, eh! ¡Se ha colado, se ha colado! ¡Nadie lo ha visto, creo, eh! ¿El reto ha contado, no? ¡Oh, sí lo ha visto! ¡Espero! ¡Espero! ¡Qué buena! ¡Qué buena, Cosito! ¡Vamos, Cosito! ¡Vamos, Cosito! ¡Confíamos en Cosito, eh! No, no confiamos. Bueno, ya está. Ya al menos están hechos los retos. Hay que... Eh... Eh... No ha contado, chicos. ¿Cómo? No. Es broma, es broma. Sí ha contado. ¡Joder! ¡Joder! ¡Cabrón, tío! Eh, la reina es muy superior, tío. La reina es muy superior, tío. O sea, cuatro ojos, tío. Cuatro ojos, tío. Cuatro ojos. Llevan todas las gafas, las reinas. ¡Toma, pilla! ¡Vamos, brechas! ¡Oh! ¿Qué buena? ¿Vale? ¿Cosito? ¿Eh? ¿Hay un poe y Cosito? Se complica. A ver, respuchean. ¡Poma, pilla! ¡Hostia, cómo avanzan, eh! ¡Uf! ¡Qué bien, Cosito! ¡Me cago en el puto que hay derecho, tío! Eh, uno en corta de B, eh. Me encanta escuchar a la gente. Tío, es que me siento identificado con un montón de comentarios que se suelta. Me cago en el puto que hay derecho, mierda, Operator, tal, no sé qué. No lo veo. Porque, tío, es verdad, tío. Es muy frustrante. Me comes de corta. Aún lo he quitado 78, no sé qué. Ah, Skyman, debería morirse, ¿eh? ¿Debería morirse Skyman? Buena, buena. Y si llega por Dante, el Break Shast. Bueno. Los tiramos aquí, el Largo. No, hay que entrar al side con ellos. Claro, hay que entrar al side, ¿eh? ¡Toma, pilla! ¡Oh, no! ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo! 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 ¡Tíralo a medio, tíralo a medio. ¡Voy, voy, voy, voy! Yo voy a mirar de ajo, en verdad. ¡Seguro, no hay que entrar! ¡Qué locura, qué locura, qué locura! ¡Uno CT, ya, creo! 130, toca. Cuidado, larga. La reina es mucha reina. Dos más CT. La reina es mucha reina, sin lugar a dudas. Dos CT, ¿eh? ¿Uno muerto? Uno va a tocar. Estamos escuchando a la reina, ¿sí? Sí, cabe duda. Uno elvo, uno CT. ¿Qué bueno? Tío, no, no CT, tío. Perdón. Es hookah, es hookah. Elvo. Elvo. ¿Qué? Haz tiempo, tiempo. ¡Qué bien, cosito! ¡Qué bien! Un strike. Vale. Vale. Se llevó una bajita del brechas, ¿eh? Se llevó una bajita del brechas, ¿eh? ¿En baños? Una bajita. Solo queda... Tres para cinco, chavales. Vale. Adrisskate me intriga curiosidad. Está aquí debajo. No le van a ver. Uy, no. No. ¡Ay, que se mete dentro de la vez! ¡Ay, que lo mató! ¡Que mataron dos sin querer! Me vuela, pues bueno. Hostia, no he visto lo del skip, tío. Más. Parece que quiere entrar. Bueno, tranquilito con los ojitos. Los ojitos que no dejan ver. ¡Va, va, 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 va! Está en posición privilegiada, ¿eh? ¡Poder! ¡Alea! Vale. La ulti que es buena. Que se lleva la baja de Skyman. Guacho que se lleva la 2K. Coliquine que está ahora mismo rezando a todos sus santos. Diciendo, bueno. ¿Ha matado a Guacho? Pues vamos a tener que practicar un poquito más lo que viene a ser nuestro posicionamiento. Qué bueno, Guacho, el wallband. Ya ves, ¿eh? El posicionamiento de la mira ha sido muy bueno. Que ha cuadrado perfectamente donde estaba el otro... El otro mendrugo. El otro Coliquini. Uf, el brechitas. Vale, grande el brechas. Solo queda Manu, ¿eh? Solo queda Manu contra 3. Manu que es el diamante del equipo. Manu que es la promesa. Manu que de momento consigue... ¡Uy, uy, uy! El morito. ¡Ay, Manu! Se cura Manu. Tiene ulti, ¿eh? La puede usar para colquisear. Hostia, que la asoma con... Con serio. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Manu! 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 ¡Manu, tío! Vale. Asomando con el cuchillo. Guacho que no le tiene miedo a la muerte. Guacho que ahora sí que le tiene miedo a la muerte. Y se quiere ir para atrás. A decir, es que hay que ganar toda la información. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! Se vienen todas las ultis y todos los ojos, ¿eh? De locos, de locos, de locos, de locos. De locos. Demasiado de locos. ¡Eh, eh! ¡Que no estáis mirando atrás! ¡Que no estáis mirando atrás! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Vale? ¿Vale? ¿Es buena? Ya no es tan buena. Vale. Bueno. Estábamos en la cámara de nuestro querido amigo Cosito. Pero no nos está ofreciendo mucho show, Cosito. Vamos a tener que cambiar de cámara. Vamos a tener que poner a Ian Poe. A ver si a Ian Poe deja de estar con el cuchillo en la mano. ¡Ian! ¿Alan o a Ian? Se complica, se complica. De locos. De locos, de locos, de locos. Se van para atrás. ¡Hostia! Que Miguel se ha colado hasta la cocina, chaval. No le tiene miedo a nada, Miguel. Justo ha cambiado de cámara y se ha llevado un tortón, chaval. Una colleja de elbrechas. De locos. Pero de putos locos, chaval. ¡Qué locura, tío! ¿Qué tienes para comer? Un bocadillito. Un bocadillito bien rico. Bueno, ojito a Manu, que está intentando buscar la baja aquí. Manu que ya la lió antes en su pequeño clutch. Ya no quiere vérselas con nadie. De hecho, no la tengo confianza en mí mismo ahora mismo. Manu necesita recuperarla. Manu necesita jugar un poquito más agresivo ahora. Lo necesita. Lo necesita. Vale, se va para atrás. Nuestro querido amigo Cosito. Está intentando buscar la baja. Joder, es que se están colocando, tío. Se están colocando... Se están colocando. Se están colocando, se están colocando. ¡Eh! ¡Bam! 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 ¡No! ¡Donete! ¡Donete el equipo de los Phoenix, tío! 10-9, eh. 10-9, tío. Buah, está jodida la partida, ¿eh? Está logrado en heaven. Antes hay uno debajo de la ventana, ¿eh? Tened cuidado. Eh... ¡Joder, sirve de la ventana! ¡Le van a pillar! ¡Le van a pillar! ¡Ay! ¡Ay, Adedri! Es que el timing no te sonríe, tío. No te sonríe. ¿Debajo nada? Eh... Sí, somos Joystalker. ¿Viene por CT la ulti, creo, esa? ¿Vale? Sí. Hostia, pero... Una ulti para un Operator... Bueno. Bueno, si le das... No, pero seguro. Nada, es que... ¿Qué pasao? CT. Es demasiado buena la reina, ¿eh? Pocca lo tenéis, ¿no? El fun está en esta, vellos. No, 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 no. No le vayas, no le vayas. Para los dos CT, ¿no? Sí, los dos CT. Pues no vayas. Bueno, 35. Bueno. El spike está luto. Bueno, bueno. Vale. He matado al Operator. ¡Jajaja! 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 Ya que me han dicho cositas, chaval. ¡NT, tío! ¡NT, NT, NT, NT! ¡Tío, boleto cero que está con el... ¡NT! ¡Jajaja! ¡El pibe moviendo a la pared, tío! ¡Qué sinvergüenza, tío! ¡Qué sinvergüenza, tío! A ver. Aquí están fronteando. ¡Ojo, eh! ¡Uff! ¡Carencias! Si toco con el cuchillo, ¿eh? Aquí la gente no le tiene miedo a nada, tío. ¡Tío, ojo! ¿Vale? ¿Vale? Muy difícil ser observer en esa situación, ¿eh? Muy difícil, muy difícil. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Blechas! ¡Uff! Se complicó. Se complicó, tíos. Se complicó. Hay que esperarle y flashearles cuando entren. Vale, vale. Yo holdeo baños. ¿Queréis hacer 3B o 3A? Yo veo 3A. Sí, quedaba los 3A. Te quedaba 3A. Aquí en vez tenemos que jugar muy safe y ya está. No, guacho, dale. Vente aquí conmigo a larga. ¡Qué, qué, qué, qué! Cuidado, corta. De locos, de locos. No le tienen miedo a nada. Vale, muy bien. Los punis. ¡Ay, guacho! ¡Lástima! ¡Qué buena! ¡Uf! ¡El transfer, tío! Que casi entra. Vale, 3 para 2. Esto se puede acabar aquí, señores. Más uno si queréis que se acabe. Más dos si queréis que no se acabe. Necesitan vuestro apoyo. Los punis necesitan el apoyo. ¡Los punis necesitan el apoyo! ¡Ay! ¡Ay, Adri! ¡Adri, el sueño americano! ¡Lo puedes cumplir tú! Adri, que puedo cumplir el sueño todavía. Que piensa que todavía nuestro querido amigo Miguel está en la caja después de haberse... El server lamps, un corta. ¡Oh! ¡Noooo! ¡Ah! Nada, es un placer. Un placer. Es la puta madre. Todo guapo. Todo guapo. Qué bien jugado, chicos. Qué bien jugado, tío. ¿Los habéis pasado bien, tío? Sí, sí, está bien. Me gusta mucho, tío. Me gusta mucho. Uho! ¡Vá! 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 ¡Gracias!